Parece fácil, pero existe un gran número de personas que no saben diferenciar o no tienen muy claro a la hora de distinguir entre cámaras analógicas y cámaras wifi o IP, por lo que hoy te voy a mostrar cuáles son las características principales de estos dos productos, lo que diferencia a uno del otro y algunas maneras para que puedas reconocer fácilmente cada uno de ellos. Tengo que comenzar por darte un pequeño concepto de ambas. Las cámaras analógicas son utilizadas habitualmente en sistemas CCTV, circuitos cerrados de televisión, envían vídeo mediante cable AVCRS o DVRS, Digital Video Recorder. Por su parte, las cámaras wifi o IP son todas las cámaras digitales que pueden enviar la información por cable o wifi directamente a la red. A continuación te voy a mostrar las principales diferencias entre ambas. Las cámaras wifi o IP, al igual que los ordenadores, hacen uso de voltajes y corrientes directas para transmitir la información, pudiendo enviar vídeos digitales a 100 metros por cable Ethernet, que por norma es su distancia máxima, sin embargo se pueden usar incluso en mayores distancias, pero se va perdiendo velocidad de transmisión. Las cámaras analógicas son las ganadoras en este apartado, y es que con el mecanismo de transmisión está basado en corrientes alternas, tienen menos pérdidas y la señal puede llegar más lejos. No obstante, se considera no solo la transmisión de la señal, sino también el suministro eléctrico de la propia cámara. Las cámaras analógicas pueden enviar vídeos por cable de par trenzado hasta 1.500 metros de distancia y hasta 300 metros por cable coaxial. Las cámaras wifi y IP pueden trabajar con cable de par trenzado, así como cable coaxial y mediante conexiones inalámbricas. Las conexiones wireless fidelity wifi son la solución perfecta en áreas o zonas donde es muy difícil o muy caro instalar cable, mientras que por su parte las cámaras analógicas, comunes utilizan cable coaxial. También pueden funcionar con cable de par trenzado y conexiones inalámbricas, pero con una resolución muy limitada. Las cámaras wifi y IP disponen de inteligencia de red y gestión remota. Cuentan con capacidad de reconocer patrones en las imágenes, las cuales pueden ser de movimiento o cambios repentinos en la imagen, así como cambios de temperatura, entre otros. Procesan la información internamente, la codifican y comprimen antes de ser enviada hacia el dispositivo grabador NVR . En este proceso de codificación puede realizar análisis de la información visualizada y tomar decisiones en función de ello, como enviar un mensaje simultáneamente a diversos destinatarios. Las cámaras analógicas no cuentan con estas capacidades de reconocimiento de patrones de imágenes y su vía de transmisión también tiene restricciones para remitir información adicional al video. En este sentido, la capacidad analítica será para el receptor que pudiera subir un equipo de computación o un grabador TVR , que logre analizar el video y tomar acción. En cuanto a la calidad del video, las cámaras wifi e IP tienen su punto a favor debido a que ofrecen más detalles. Esto hace que sea mucho mejor para el reconocimiento facial o visualizar detalladamente las matrículas de los vehículos. Permite más posibilidades de visualización al reducir o aumentar la zona de revisión o incrementar la capacidad de zoom. A pesar de que las cámaras analógicas tienen menor calidad de video, trabajan mucho mejor que las cámaras wifi e IP en condiciones de poca luz. Otro punto a favor para las cámaras wifi e IP es en cuanto a la resolución, ya que prácticamente no tendrán límite, siguiendo la tendencia de mejorar exponencialmente cuando hablamos de resolución hasta 4K, Ultra HD, 8MP o algo inferior. Generalmente las cámaras analógicas ofrecen resoluciones mucho menores que las cámaras wifi e IP, habiendo quedado relegadas en cuanto a capacidad de resolución, pero con la llegada del HDCVI recibieron una nueva oportunidad para dar una mejor resolución a menor precio. Las cámaras wifi e IP cifran y comprimen los datos antes de ser enviados a través de Internet y son compatibles con VPN. Además, hacen que los datos sean complicados de interceptar. Las cámaras analógicas son más vulnerables a las grietas de seguridad porque las fuentes pueden ser físicamente interceptadas y los equipos de grabación pueden ser sustraídos. Además, las imágenes de video analógicas no están cifradas. Si medimos los precios de mantenimiento en función de los posibles puntos de fallo, se obtienen los siguientes resultados. Las cámaras wifi o IP requieren de una instalación más sencilla, que si se ejecuta bien, da unos excelentes resultados en la cámara, el cable y el NVR sin componentes adicionales. La instalación de cámaras analógicas implica un mayor número de componentes a instalar, entre ellos podemos mencionar los convertidores o balums en cada extremo del cable y las fuentes para poder alimentar las cámaras. Si hablamos de precio de adquisición, se cree que los sistemas de cámaras wifi y IP son de mayor valor que los de las cámaras analógicas, aunque los precios de las primeras cada vez son menores y se tiene que tener en cuenta que en las cámaras analógicas el precio del cableado se elevará bastante. Si hablamos de la instalación, en las cámaras wifi y IP pueden recibir video, audio, alimentación, control PTZ y señales de control a través de un único cable, y en caso de conectividades wifi incluso no es necesario que haya ningún cable. En las cámaras analógicas requieren de un mayor cableado, se necesita un cable independiente para controlar las funciones de implicación, giro y zoom, y si requieres audio, necesitas otro cable adicional. En conclusión, una cámara analógica puede requerir de hasta tres cables por separado, video, audio y alimentación. En el caso de las cámaras wifi y IP, la visualización en tiempo real podría tener pequeños retrasos o desfases debido al tiempo que el sistema se tarde en analizar y tratar las imágenes en vivo. Sin embargo, esto puede mejorar con una mayor velocidad de procesamiento de la cámara y configurando parámetros como menores tasas de frame range o cuadros por segundo. También depende de otros factores adicionales como la velocidad de internet y la codificación. En cuanto al video en tiempo real se refiere, es otra fortaleza de las cámaras analógicas, y es que los videos se muestran prácticamente sin retrasos cuando se observa directamente desde el receptor, que puede ser el DVR, Digital Video Recorder o un ordenador que reciba la señal que se encuentra conectada a un monitor. Las cámaras wifi y IP son por sí solas un computador con su propio procesador, RAM y en algunos casos incluso el almacenamiento mismo, por lo que estas cámaras son capaces de grabar un video de manera independiente en una tarjeta SD o microSD, sin necesidad de mayor soporte de grabación. Aunque lo recomendable es usar un equipo de grabación llamado grabador de video en red o NVR . Las cámaras analógicas no funcionan por sí mismas, necesitan de un equipo que reciba su señal de video para grabarla, analizarla y codificarla, al que se conoce como grabador de video digital o DVR. Si te preocupa la fiabilidad, a pesar de que se pueden instalar sistemas de respaldo para disminuir las interrupciones de la red, no es una gran necesidad ya que los sistemas de cámaras wifi e IP son totalmente fiables debido a la compresión y encriptado de los datos. En el caso de las cámaras analógicas, pues cuentan con un extension historial de fiabilidad, y es que han estado presentes en nuestras vidas desde hace más de 50 años. Una vez más, un punto a favor de las cámaras wifi e IP, ya que disminuye las preocupaciones sobre realizar tendidos de cables eléctricos y es que estas pueden ser abastecidas por el cable de internet de parte en el lado. En las cámaras analógicas no permiten ser alimentadas por PoE. Las cámaras wifi e IP brindan mayor capacidad de ampliación y escalabilidad que las cámaras analógicas porque sus necesidades de cableado son mucho menores. En resumen, las cámaras analógicas reciben su nombre por la manera en que transmiten el vídeo hacia el equipo receptor, el cual puede ser un grabador, un televisor o un ordenador. El vídeo es enviado a través de señales analógicas a través de frecuencias eléctricas en un nivel de voltaje específico que el aparato receptor a su vez transforma en imagen a través de un convertidor de vídeo. Las cámaras IP reciben su nombre por ser un equipo que se conecta a una red de computadora a través del protocolo de internet o IP, que es básicamente como se comunican los ordenadores en la mayoría de las redes. Las cámaras wifi son una tipología dentro de las cámaras IP. Su característica diferencial y principal es que su comunicación con el router se realiza de manera inalámbrica, sin necesidad de ningún tipo de cable, por eso son mucho más estéticas y discretas que las otras. En resumen, la principal diferencia entre las cámaras analógicas y cámaras wifi IP es la forma en la que se transmite el vídeo, que puede ser por cable o por conexión inalámbrica. Lo inevitable es que las cámaras wifi IP y los sistemas de vigilancia wifi IP son el presente y van a ser el futuro, ya que están incorporando algoritmos de inteligencia artificial y están revolucionando el mercado de la videovigilancia ya que estos permiten obtener información que la tecnología analógica es incapaz de procesar. Si estás buscando cámaras de seguridad, quizás te interese el vídeo de cómo elegir una cámara de seguridad o las mejores cámaras de seguridad baratas. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.